y nos toco sacar todo el triquero a pasear vean nomás allanadoras, cortadoras, todo porque vean lo que se cocinaba nos llegó la primera unidad, no es publicidad nos suministró Cemex, la verdad muy muy buen concreto, tengo que decirlo y vamos a colar con bomba estacionaria más bien colamos con bomba estacionaria esta bodega bastante, bastante choncha el cliente nos la dejó nivelada, compactada ya lista con su barrera de vapor o membrana plástico negro como quieran llamarlo, malla electrosoldada y pues ahora si, sin Yolanda, Mari Carmen comenzamos el colado es importante cuando te hagan un suministro de bomba que tengas en tu obra un poco de arena y un poco de cemento esto para que? para lo que llaman digamos la masillita de la bacha con lo que se va a ir lubricando tu tubería para que no tenga tapones y pues aquí la verdad los bomberos por llamarlos de alguna manera muy profesionales fue un tiro muy grande iban dos nada más ya después les mandaron un apoyo pero se lo aventaron bastante bien si te fijas es un concreto más fluido por qué? porque debe correr en la tubería aquí utilizamos una resistencia alta de 300 con fibra tenía fibra aparte de refuerzo si te fijas colocamos pollos para sujetar la malla pero aún así la fuimos levantando con un pico ahí ya están pasando el primer la primera muestra con el láser no se alcanza a ver muy bien pero en otra toma vamos a poner a otro operador de láser para que lo vean y bueno pues que se hizo pues un colado normal que ya saben que es ir haciendo el extendido perdón aquí teníamos un espesor algo grueso que si bien no era necesario vibrarlo pues también le metimos el vibrador utilizamos vibrador de gasolina bastante potente si te fijas ahí están los chavos realizando el proceso de vibrado y todos con su regla porque esta bodega tenía algo en especial tenía bastantes declives porque iba a ser un área usada para la industria alimenticia y pues necesitaban estar lavando constantemente entonces tenía bastantes desniveles entonces aquí los oficiales y el maestro se pusieron a hacer el regleado obviamente mientras más herramienta lleves mucho mejor y ya extendido nada más le fuimos metiendo pura flota de magnesio tipo de bueno flota canalada pues se pudiera decir es más correcto obviamente utilizar una flota grande verdad si tienes un espacio grande y utilizas una herramienta mucho más grande pues obviamente el avance es mejor si te fijas nos llegaron cuatro unidades y la verdad las tiramos de volada porque iba bastante gente creo que en esa toma estamos tirando la tercera unidad y nos estuvieron dando bien el suministro ahorita les voy a mostrar en la siguiente toma que fui a la planta y allá ya le están dando el remate en el área donde se puede resecar un poco más y acá pues todo el gentío sigue en el proceso de colado acuérdate la tubería nos está alimentando perdón en la parte de atrás que también la vamos a mostrar pues está la concretera haciendo sus labores de maniobra y pues bueno me tocó ir por los refrescos esas son las rejillas que te di me tocó ir por los refrescos y la planta que nos estaba suministrando estaba muy cerca entonces pues me paré para que vieran la operación ahí están cargando las unidades si se fijan las mismas que nos llegaron yo creo que llegué al mismo tiempo cuando salí ya iban para allá y en la bodega mientras tanto ya estábamos colando más unidades aquí ya íbamos casi casi a la mitad fue un tiro enorme un tiro enorme la verdad este fueron en total si no mal recuerdo 46 trompos no 42 trompos perdón este ya les subí y se colaron en un solo día el cliente nos pidió esta nave en una sola pieza obviamente se le hacen cortes aquí nos preparó los diamantes si se fijan nos los dejó él con su laboratorio su departamento de cálculo los hicieron el cálculo de las distancias de los diamantes y ellos los iban a colar después obviamente nosotros íbamos a hacer cortes que ya lo mostraré en otro video y acuérdate esta tubería es la que nos alimenta y estamos usando una bomba estacionaria no bomba de brazo que la de brazo acuérdate que llega la obra y pues obviamente tiene que abrir la manita de ahí ya se le puede conectar toda esta tubería pero en este caso como pues si había como maniobrar pero pues la verdad la estacionaria se comporta mucho mejor ahí es donde hace el vaciado el concreto y la verdad pues si te fijas una operación gigante pasando en la parte posterior de la bodega ahí un trompo lavando otro esperando para vaciar porque cuando ocupas mucho mucho concreto pues se ocupan bastantes recursos como fue aquí el caso y pues así seguimos todo todo nuestro proceso de colado si te fijas el nivel lo tuvimos ahí siempre siempre constante el nivel láser y una persona salvo al inicio que obviamente conforme vas tirando la gente más experimentada los oficiales los maestros se deben ir quedando a dar el acabado verdad ahí ya se había metido un master con una máquina a comenzar a ir haciendo el proceso de pulido en lo que se iba colando antes aquí el fraguado iba a ser rápido porque es un concreto con alta resistencia y aparte la fibra hace que se nos reseque un poco más aquí está este master por ejemplo saludos al maestro no recuerdo su nombre pero su apodo es el cholo este está con el nivel láser ahorita te lo voy a mostrar y él iba marcando todos todos nuestros este puntos de nivel él se encargó de estar haciendo eso durante todo el proceso hacer ay que trabajo tan fácil pero no no es un trabajo fácil es una gran responsabilidad que solamente un maestro ya más capacitado como él pueden hacer y si te fijas si quedó muy alto pues lo tiene que ir bajando mientras los demás pues van pasando la regla para poder avanzar y no no atorarte si vas a hacer tiros grandes la verdad aquí me ayudó un maestro con el que también hago colados llevé mi gente y él llevó su gente también saludos al maestro Gabriel y si te fijas ahí va pasando y quitando a la gente porque el nivel láser pues obviamente está girando y de repente se ponen y lo tapan entonces hay que tener mucho cuidado en eso y sobre todo quien te lleve tus niveles que sea una persona bastante capacitada este maestro debe tener más de 15 años en el concreto entonces si te fijas hasta el circulito le sale perfecto y aquí ya ve ya estaba más seco como te digo los masters aquí hasta ya me subí se quedaron a darle al área de los como se dice los diamantes este es un acabado ya semi pulido si te fijas no queremos un brillo como tal queremos que la superficie quede lisa sin grumos porque aquí le van a poner después una resina epóxica entonces no puede quedar una superficie tan tan pulida porque posteriormente pues de todos modos se va a necesitar un trabajo de desbaste entonces tampoco dejarlo grumoso ni poroso no que quede la superficie pulida pero podríamos decir sin mucho brillo y aquí pues ya entraron todas las máquinas traíamos un triquero y de repente se empezó a como se dice a desentilichar y todo ya estaba trabajando afortunadamente todo nos nos trabajó bien y si te fijas ahí ya está el maestro Gabriel con dos maestros más realizando el pulido obviamente se ocupa mucha gente verdad mucha mucha gente para poder solventar estos 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 tiros tan grandes porque mientras íbamos puliendo acá atrás seguía mucha fuerza colando porque es mucho mucho concreto estamos hablando si son 40 unidades este 7x4 28 son 280 metros cúbicos entonces imagínate que es un volumen brutal brutal que si bien me dicen oye por qué no lo hicieron por partes a veces los requerimientos de los clientes los tiempos que la concretera se prestó pues aquí se nos prestó todo para colarla en una sola pieza y la verdad no te puedo decir que estuvimos ahogados no te voy a decir que fue un trabajo fácil tampoco la verdad se trabajó con mucha mucha gente bastante capacitada fue por eso que el tiro fue lograble tampoco te recomiendo que si vas a empezar que te avientes a hacer tiros tiros tan grandes es mejor seccionar para obviamente cuidar la calidad de tus trabajos fíjate esta parte ya estaba más pulida ya estaba seca y mira yo aquí ya estoy parado incluso en ella ya no se marcaban las huellas ya iba el requemado más avanzado y ve que bonito se ve la verdad los pisos de concreto pulidos semi pulidos me encantan me encanta me encanta bastante el concreto obviamente aquí no es un acabado que se busque como esas son las rejillas que te comento de desniveles si te fijas tiene bastantes no es un acabado como los que hacemos en casas también es un acabado más para la industria entonces lo que necesita la industria pues es tiempos costos ya sabes y bueno espero les haya gustado este video hasta aquí dejo esta primera parte al día siguiente lo que hicimos fueron cortes pero ya se alargó un poquito yo soy el ingeniero Lazo que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo colado adiós